Verónica Alcocer ha gastado más en viajes internacionales que las dos anteriores primeras damas. La cifra de Verónica Alcocer sorprende porque su esposo Gustavo Petro ni siquiera lleva dos años en la presidencia. Los viajes de la primera dama Verónica Alcocer han sido tema de gran controversia en el país durante los últimos meses. La esposa del presidente Gustavo Petro ha sido designada en cinco ocasiones como embajadora de misión especial, visitando varios países del mundo en representación del gobierno colombiano, lo que ha generado controversia en el país. En medio de la polémica, la FM de RCL Radio tuvo acceso a un documento del departamento administrativo de la presidencia DAPRE con la relación de viajes y los gastos en viáticos, tiquetes aéreos y transporte terrestre de la actual primera dama, así como de sus antecesoras María Juliana Ruiz y María Clemencia Rodríguez. Los gastos de los viajes de Verónica Alcocer. Primero, la esposa del presidente Petro estuvo en Londres, Nueva York y Tokio entre el 17 y el 30 de septiembre de 2022, asistiendo a eventos como la sexta o séptima Asamblea General de las Naciones Unidas y el funeral de Estado para el ex primer ministro de Japón, Abe Shinzo. En esa ocasión Alcocer gastó 33 millones 80 mil 918 pesos en viáticos y 40 millones 996 mil 818 en tiquetes aéreos, sumando un gasto total de 74 millones 677 mil 736 pesos, los cuales salieron del fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Segundo, el 13 y el 14 de enero de 2023 Alcocer estuvo en Roma, Italia, para una audiencia con el Papa Francisco. Para entonces no solicitó tiquetes aéreos, sin embargo en viáticos gastó 4 millones 789 mil 995 pesos. Tercero, el siguiente viaje de la primera dama fue a Londres, Inglaterra, entre el 5 y 6 de mayo de 2023 para asistir a la ceremonia de coronación del rey Carlos III, quien sucedió en el trono a la reina Isabel II. Los viáticos asignados fueron 3 millones 933 mil 437 pesos. Mientras tanto, el tiquete aéreo costó 2 millones 250 mil 276. Pese a que en esa ocasión no solicitó transporte terrestre, el gasto total fue de 6 millones 183 mil 713 pesos. Cuarto, entre el 15 y el 16 de septiembre de 2023 Alcocer visitó Nueva York para participar en una reunión con Yasmín Colón Cortizo, primera dama de Panamá, en el marco de la semana del alto nivel del 78 periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas. Para ese evento los viáticos fueron 3 millones 413 mil 594 pesos y el transporte aéreo tuvo un valor de 2 millones 451 mil 585. Ese viaje representó un gasto para el estado de 5 millones 865 mil 179 pesos. 5. La más reciente gira de la primera dama fue a Roma y Turil, Italia, entre el 25 de septiembre y el primero de octubre. Ahí asistió al consultorio en la ciudad del Vaticano, en donde fue ascendido a cardenal en representación de Colombia Monseñor Luis José Rueda a París. Asimismo atendió una invitación del Grupo Perrero para mostrar el trabajo social que hace como cooperantes internacionales y estuvo en una reunión con estolas ocurrentes para hacer seguimiento e impulso de acciones para cooperar en temas relacionados con la juventud y la no violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. En etiquetas aéreos, el gasto fue de 14 millones 951 mil 776, en viáticos fue de 3 millones 933 mil 437 y en transporte terrestre de 2 millones 148 mil pesos. El gasto sumado durante los 6 días y medio fue de 21 millones 33 mil 214 pesos. En total, entre las cinco salidas del país, en año y medio del gobierno, la primera dama, Verónica Alcacer, gastó 112 millones 548 mil 841 pesos, lo que representa más del doble de sus dos antecesoras, María Juliana Ruiz, esposa de Iván Duque, y María Clemíncia Rodríguez, esposa de Juan Manuel Santos. ¿Cuánto gastó María Juliana Ruiz? María Juliana Ruiz viajó en nueve ocasiones en cuatro años. Los destinos fueron Roma-Italia tres veces, Nueva York-Estados Unidos, tres veces Washington en dos oportunidades y una vez a Dubái. En las nueve salidas del país, Ruiz gastó 52 millones 10 mil 110 pesos entre viáticos, 38 millones 204 mil 179 y etiquetes aéreos 13 millones 805 mil 931. Cabe mencionar que la mayoría de los vuelos fueron vuelos de apoyo de la Fuerza Aérea y adquiridos por un convenio suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la firma Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. Estos fueron los gastos en viajes de María Clemíncia Rodríguez. En ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos, María Clemíncia Rodríguez viajó nueve veces fuera del país como embajadora de misión especial. Sus destinos fueron Washington, Estados Unidos, Puebla, México, Miami, Estados Unidos, Brasil y Brasil, Nueva York, Estados Unidos, Londres, Inglaterra, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Beijing, China y París Prensa. En el documento del DAFRE que obtuvo la FMDRCN se evidencia que los gastos en viáticos ascienden a los 34 millones 250 mil pesos. En transporte terrestre no hubo inversión, pues la entonces primera dama nunca solicitó recursos. En el caso de los tiquetes aéreos solo se relacionan las rutas, pero no sus precios, y se aclara que los mismos fueron pagados por medio de un contrato suscrito entre el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la firma SATEN.